No se puede respirar Cuando un beso te ha marcado Te ha cegado el corazón Y uno va en la oscuridad Abandonado Y no sé cómo arrancar El recuerdo de tu boca Me has herido sin piedad Y al besarme me has dejado El alma rota Dame tus besos de fuego Solo por última vez Sé que tu aliento es veneno Y yo no quiero beber Que no puedo respirar Que mi vida desespera No te quieras escapar Solo vuélveme a besar Aunque de un beso me muera Es que no puedo arrancar El recuerdo de tu boca Me has herido sin piedad Y al besarme me has dejado El alma loca Dime tus besos de fuego Dime tus besos de fuego Solo por última vez Sé que tu aliento es veneno Y yo no quiero beber Y yo no quiero beber Que no puedo respirar Que no puedo respirar Y que en tu boca me pierdo Como en el mismo infierno Si la muerte nos viene a buscar Dame tu beso mortal Y yo no quiero beber Que no puedo respirar Si la muerte nos viene a buscar Ni a tu boca de tu boca Y yo no quiero beber Y yo no quiero beber Y yo no quiero beber